Hola amigas, hoy es martes 10 de abril y ya no había grabado nada porque he estado muy ocupada chicas, miren ahorita estoy en una mecedora, esta mecedora es bien antigua chicas, esta era de mi abuelita, entonces ya tiene bastantes años y está bien bonita, miren es de pura madera antigua, ay chicas traigo un dolor de gastritis bien feo, saben cuando me pasa eso, yo casi no tomo refrescos, pero cuando tomo, llevo varios días tomando refrescos, como que me da el dolor ese de la gastritis, ya saben en la boca del estomago y es bien incómodo, me siento inflamada y pues me duele verdad, pero yo no tomo medicina para esto, simplemente corto lo irritante y ya no tomo refresco y ya en un día se me quita, déjenme cambiar la mano porque ya me cansé con esa mano, así que ahorita son las cuatro y media y como siempre ya voy para la calle y aquí donde vivo ya alcanzamos hasta los 30 grados, no pueden creer, ya apenas está entrando la primavera, pero yo he visto que en los lugares donde algunas de ustedes viven todavía hace frío, que padre chicas, aquí no, aquí hace mucho calor, pero bueno, ya nos vamos, las veo luego, ah miren la mecedora que bonita, miren, esa es la mecedora de mi abuelita, está bien bonita, bueno ya me voy, nos vemos, saludos todos de mañana, hola amigas, vine a recoger a mi hija Ana Sofía que aquí está, miren, ahorita se los voy a enseñar y está aquí con unas amiguitas que quieren salir en el video, bueno déjense las enseño eh, miren, di hola Sofía, ¿con quién estás? Hola, a ver, ¿cómo se llaman niñas? Yo me llamo Ángela, yo me llamo Ana, Sofía, yo Regina, ah que padre, ¿y a qué vinieron aquí? Teníamos que hacer un servicio social, ¿de qué? Para un examen y una entrevista y visitar, ¿y qué es aquí? Es para adultos con paralisis cerebral, ah, muy interesante, ¿y se aprendieron algo? Sí, de hecho nos dijeron así como todo lo que hacen aquí de todos los talleres que tienen, que venden bolos, se ayudan, o sea, se ayudan mucho haciendo bolos, nos hacen las personas que están aquí y luego ya los venden. Ah, qué padre, miren chicas, es aquí, mente con alas, y es bonito ayudar, ¿verdad? Sí. A veces dando recibimos más que lo que damos, ¿no creen? Sí. Bueno, saluden a alguien. Saludos a Humanidades B. Saludos a Humanidades B. ¿Tú? ¿También? Bueno, ¿quieren decir algo ya para despedirse? Saludos a Humanidades B y buscamos prom. Están buscando mis amigas acompañantes para su nación, ¿entonces? Sí, porque ya se van a graduar de prepa. Si hay interesados, todos llamen a cualquiera de nuestros números que luego se los diremos. Bueno, despídanse. Bye, tía. Bye. Bye. Amigas, ¿qué creen? Según mi hija que iba a pintar su cuarto, pues no, nada más alcanzó a pintar una pared y ya no quiso pintar porque se dio cuenta que era muy pesado y tuvimos que hablarle a un señor para que viniera a terminar de pintar el cuarto porque, miren, esta es la pared que ella pintó nada más. Y el señor va a pintar todo lo de arriba y todo lo que faltó. Miren, nada más vino a rayonar las paredes y ahora sí tenía que pintarlas. Es que, de veras, pintar es muy difícil. No, no pudo. Mejor le hablamos a un señor. Chica, vengo a recoger a mi hija. Pero déjenme, hago para adelante porque vienen muchos carros. Miren, acá la voy a esperar mejor. Hola. Hola. ¿Cómo te fue? Bien. Ay, me da con mi bolsa. Oye, a ver, había más tráfico que antes. Ya ves, cuando te vengo a recoger temprano hay mucha fila. Y cuando vengo un poco tarde me toca luego luego pasar. Vámonos. A mí está temprano. Sí. Pero ahora había un chorro de carros. Había una fila, ya llevo como 7 minutos allá afuera formada. Y cuando vengo más tarde entro luego luego. Sofía, ahí está el señor que te está pintando tu cuarto, ¿eh? Ahorita que llegues. Porque cierta niña dijo que iba a pintar su cuarto, chicas. Y dijo que nada más pintó una pared. ¿Y qué pasó? Cuéntale a las chicas qué pasó. Pues ya. ¿Ya qué? Ya no quiso pintar, chicas. Venía muy fregona con su pintura. Compramos rodillos y todo. Y chicas, nada más pintó una pared y ya no quiso, ya no quiso pintar nada. Y yo sí, yo pinté mi cuarto pero a duras penas, chicas. No, yo ya no iba a poder pintar el cuarto de ella. Así que mejor le hablamos a un señor para que se lo pintara, ¿verdad? Sí. ¿Por qué ya no lo pintas a tú? Y es muy flujero. Es cansado, ¿no? Sí. ¿Creíste que ahora sí agarra el de este rápido? No, chicas, es bien pesado, pero ahí está el señor. Ahorita que llegues a la casa, ¿eh? Sí. Vamos a llegar así, quitando tu uniforme, porque está el señor en tu recámara, ¿eh? Para que tengas cuidado. Y ya está la comida lista, ¿eh? Pescadito, pues así en salsa de tomate y arrocito. ¿Está bien? Sí. ¿Y cómo te van al colegio? Bien. ¿Bien? ¿De qué quieres hacer mañana? Ecología. ¿Y qué? Ecología. ¿Y traes todo? Sí. Ok. Hola, amigas, ya son como las... ¿Qué serán? Son filas que... Dejen que me llegan la hora. Ya son las media y media. Y ahorita me voy a preparar un té para que me ayude a dormirme pronto porque estoy batallando para dormir. Y miren, este sale muy bueno, este de hierbas relajantes. Vienen estos sobrecitos. Ay, no enfoca. Ahí está. Y miren, aquí tengo ya los tengo. Tengo dos. Uno para mi hija y uno para mí. Y ahorita que termine de hervir, pues no lo vamos a tomar porque a mí no me gusta tomar nada de medicamento ni nada. Ay, chicas. Perdón, como que están quemando algo. Se siente como un polvo aquí afuera. Está bien feo, no sé qué sea. No sé que estén quemando y me arde la garganta. Pero bueno, dejen que esté el tecito. Ah, sí les decía. ¿Ustedes batallan para dormir o qué toman? A mí no me gusta tomar medicina ni nada de eso y me gustan mucho los tecitos y este sale muy bueno. Amigas, ay, disculpen la cara que traigo, pero es que la verdad ya estoy muy cansada. Y miren, ya quedó mi té. Está bueno, amigas, no sabe feo y de veras que sí me relaja y me hace dormir más pronto. Sofí, salud. ¿Qué tal te parece el té? ¿Rico? Bueno. Mi hija ya está bañada y en pijama y yo ya traigo una cara. Ya estamos cansadas porque ya es de noche, pero agradecidas con Dios que nos dejó vivir un día más y siempre llenas de bendiciones, amiguitas, ni para qué quejarnos. Y el mayor regalo de siempre pues es que amanecemos, ¿verdad? Cuántas personas, ya no viejitos, de cualquier edad ya no amanecen por X causa, por X o Y, no amanecen y cada que amanecemos ya es un regalo de Dios. Saluda, amigas. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.